La boricua forma parte del grupo de famosas que no deja de sacarle partido a su cuerpo Noelia. Foto, Instagram. Desde que salió a la luz pública que Noelia incursionará al cinegráfico, su carrera artística ha estado mucho más vinculada a su sensualidad que a su voz. En esta ocasión la intérprete de Candela acaloró a sus casi 720.000 seguidores de Instagram con un video en donde se le puede ver cantando y bailando en tanga, sin sostén y con una blusa transparente que dejó ver gran parte de sus encantos. Jugando en mi habitación. Aprovechando que estoy solita y nadie me ve, escribió al pie de la publicación que hasta el momento ha sumado más de 123.000 likes y cientos de piropos hacia la hija de Yolandita Monier. Además, la boricua compartió una sexy imagen acompañada de un mensaje para reiterar a sus fans que su película XXX ya se encuentra en proceso y que será una sensación. Ustedes tranquilos que eso viene. Todo como debe ser y bien hecho, eso va porque va. Son nuevos tiempos y nada ni nadie puede cambiar el curso de las cosas, así que relax que esto será epic. Sin duda alguna Noelia forma parte del grupo de mujeres de la farándula que no deja de sacarle partido a su cuerpo para pautarse y mantenerse en el candelero público. ¿Qué parece?